El Senado de la República está a la vanguardia y es un referente en comunicación política. En esta ocasión lo organizó el Diplomado en Comunicación Parlamentaria. Y sus alumnos nos comentan qué les parece que el Senado invierta en capacitación constante. Realmente yo estoy muy agradecido con el Senado de la República por todas estas oportunidades de capacitación que nos han dado y desde luego siempre son cursos con mucho nivel académico.